Cadena 30, la televisión más abierta. En Morelos, allá un camión Thornton se incendió en el acotamiento de la autopista Puente de Ixtla a Iguala debido a una falla mecánica. La unidad transportaba alrededor de 10 toneladas de papaya. Después de que se inició el incendio, las llamas, el chofer pidió auxilio a los vecinos de la zona. Sin embargo, no pudieron hacer mucho porque las llamas avanzaron rápidamente y fue prácticamente imposible controlarlo. Afortunadamente, no hubo ningún lesión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.